Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Vida Sana el día de hoy les vamos a hablar de los grandes beneficios que nos aportan la hierbabuena para nuestra salud sobre todo para el aparato digestivo entonces vamos a hacer una infusión con ramitas de hierbabuena aquí tenemos la hierbabuena, vamos a colocar a hervir un vaso de agua cuando ya haya hervido, le vamos a echar la hierbabuena lo vamos a dejar reposar durante unos 5 o 10 minutos y ya lo podemos ingerir esta maravillosa planta es muy utilizada en caso de problemas de estómago sus propiedades antiespasmódicas ayudan a reducir trastornos digestivos como gases, hinchazones, náuseas, indigestión o cólicos también es efectiva para aliviar los síntomas del intestino irritable relajación de los músculos lisos en el trato digestivo para aliviar estos problemas puedes beber una infusión de hierbabuena o masticar directamente las hojas de esta hierba el consumo habitual de la hierbabuena es excelente para una buena digestión las comidas pesadas y los problemas digestivos o vocales pueden provocar mal aliento la hierbabuena es uno de los remedios naturales más efectivos para las soluciones de este problema y además es refrescante y muy beneficioso para la salud la hierbabuena puede calmar la piel irritada a causa de quemaduras solares, picaduras de insectos o erusiones causadas por plantas venenosas para ello es necesario su aplicación tópica si te gustó el vídeo dale me gusta y suscríbete al canal para que recibas todos los vídeos de gran interés que vamos a seguir subiendo hasta pronto y que Dios los bendiga